¿Y a ti? ¿Te han dicho que no hagas sexting para evitar ser víctima de violencia en línea? A nosotras también. Y también nos han dicho que no usemos minifalda si queremos evitar el acoso en las calles. Hace unos días, Fundación Televisa emitió una campaña, Mucho Ojo en la Red, y nos preocupa muchísimo porque reproduce la visión machista de que las mujeres somos culpables de la violencia que vivimos. ¿Por qué el sexting es un problema para ellos? Para nosotras no. El sexting es el ejercicio libre y consensuado de tu sexualidad. Si tú decides tomarte una foto íntima y compartirla con otra persona, ya sea porque le tienes confianza o en el contexto de una relación afectiva, ese no es un delito, es el ejercicio de un derecho sexual. ¿Cuándo sí es un delito? ¿Cuándo es una forma de violencia? ¿Es violencia cuando alguien te obliga a hacerlo? ¿Es violencia cuando alguien difunde esa fotografía en contra de tu voluntad y para hacerte daño? ¿Es violencia cuando alguien la obtiene de manera ilícita por intervenir tus comunicaciones? ¿Por qué seguimos poniendo el ojo y la culpa en las mujeres y no nombramos el verdadero delito y a los agresores y cómplices de estas violencias? Internet es Nuestra somos una coalición de organizaciones que trabajamos por una red libre de violencias, donde combatir la violencia en línea contra las mujeres no restringe nuestros derechos. Somos Artículo 19, APC, Derechos Digitales, Luchadoras, Social Tic y R3D. Síguenos en internetesnuestra.mx y combatamos juntos y juntas la violencia en línea contra las mujeres, pero desde la perspectiva adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!